La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. En Madrid yo puedo asegurar a la gente que hasta el último suspiro de vida está en manos de grandes profesionales médicos que con esos cuidados paliativos hacen que no se sufra. ¿Morías sin la compañía de nadie, sin la mano de nadie? ¿Y te los encontrabas muertos por la mañana? Sí, ya no es que le dieran la mano, sino que no teníamos ni siquiera un mórcido para ponerle, para que se relajaran y se fueran tranquilos. Es que se morían agarrados a las barandillas de la cama intentando respirar. Que mucha gente mayor cuando iba a las residencias, a los hospitales también fallecía porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Hay residencias donde por haber no había ni paracetamol. Vamos a analizar el pic de asco, también de sinceridad, porque la señora Ayuso ha estado creando diferentes narrativas con el tema de la residencia. Ayer terminó de decir, no sé si lo que pasaba por su cabeza cuando se firmó ese protocolo que impedía hospitalizar a la gente de las residencias de mayores, diciendo que, bueno, qué más da si iban a morir de cualquier manera. Esto es una auténtica aberración y una falta de humanidad que ya nos tiene acostumbrados. Pero vamos a quedarnos primero con estos 16 segundos. Como dice aquí Diego, son solo 16 segundos de la infamia. Los dejaron morir solos, sin atención médica, en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Lo ha reconocido Ayuso en ese parlamentario en un país decente, Dimitria, esta misma tarde. Lleva ya un acumulado tal esta señora, pero evidentemente lo más grave todo es esto. Y no solamente eso, sino como vamos a ver, encima sacando tajada económica a sus familiares, ¿no? Esos 300.000 euros del hermano. Bueno, si ya iban a morir de todas maneras, ¿para qué compramos mascarilla? ¿Y para qué compramos lo que le compramos a los chinos a Cero Día y tu hermano, la empresa de tu hermano, la que apoyó con titularidad del amigo de infancia de los dos? Pero que se llevaron solamente el hermano 300.000 euros por vender mascarillas que no eran ni homologables a un precio de loco, a dedo, sin pasar por filtro, por el gobierno de Ayuso. Bueno, vamos a ver la brutalidad esta y luego vamos a ir desarrollando poco a poco un poquito más. Sucedía también que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Sucedía también. No se salvaba en ninguno. Eso es falso, ¿vale? Eso luego lo analizaremos. Pero eso ahí, más allá de la indignidad que muestran sus palabras, es que tampoco es real. Y luego vamos a ver por qué. Vamos a ver el discurso completo, como dice aquí Ismael Serrano, que yo creo que es quizás de los tweets que más se han viralizado, de la culpa era de Pablo Iglesias. Total, se iban a morir igual. El cambio de relato es significativo y si la muerte realmente hubiera sido inevitable, cosa que no sabemos, no, no se morían igual los paliativos, sirven para algo, para morir sin dolor y con dinidad. Claro, aquí hay dos elementos. Primero, aunque todos se muriesen, no es lo mismo morir con paliativos que morir asfixiados, como vamos a ver, y sin ningún tipo de tratamiento, incluso sin paracetamol, que había en alguna residencia, no había ni paracetamol. No solamente eso, sino que miente, porque realmente, como dice Manuel Rico, que seguramente es la persona que más sabe de esto, el periodista que más ha estado investigando, que tiene libros sobre ello, y Alberto Reyero, el consejero, que fue el único que puso el grito en el cielo dentro del gobierno de Ayuso, mentir sobre 7.291 muertes. ¿De qué calaña tienes que ser? Pues ahí lo tenéis, los datos del gobierno madrileño, desmienten Ayuso, se salvó el 65% de los residentes hospitalizados. El tema que a partir del protocolo no se hospitalizó y, bueno, pues los dejaron morir, o no sé, ponedle la forma verbal que queráis, ¿no? Pero la verdad es que es tremendo. Bueno, luego vamos a ver más sobre ello, pero vamos a ver la intervención más amplia de lo que dije, el contexto de esas palabras que a mí realmente se me ponen los pelos de punta, es como ya no, el cuerpo ya no admite tanta infamia. El gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo, y traer el material sanitario solo. Ya la narrativa es como, lo tuvimos que hacer solos. Ah, ya no es Pablo Iglesias, como decía Ana Rosa, como decía ella misma, o el gobierno, que querían culpar al gobierno nacional. Ahora es que lo hicieron todos ellos solos. Están quitando cualquier tipo de responsabilidad en la gestión, sino que lo hicieron solos. Bueno, ojo, unas partidas que lo que anunció Pablo Iglesias en su momento desde el ministerio, unas partidas de dinero para acentuar la responsabilidad de las comunidades autónomas, lo que se le dio son partidas presupuestarias para que pudieran hacer frente a todo eso. Que hubo complicaciones, sí, sobre todo de traer en la primera etapa, de traer insumos necesarios para proteger a gran parte de la población. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Ayuso? Pues, oye hermanito, ¿por qué no hacemos negocio? Claro, el hermano con la empresa de un amigo que tiene una empresa de ganadería, digo, pues esta es la nuestra. Traemos máscaras que no eran homologables, las F90 en España, porque aquí eran las FFTP1, las FFTP2 y las FFTP3. Bueno, pues trajeron las NH90, que son las que tenían en China, pero que no eran homologables. Bueno, pues las trajeron que a una empresa china, por ahí está todo, también lo del familiar de Almeida, con San Chinchón y todos los negocios que hicieron, hicieron el negocio del siglo. Esa fue la respuesta. Empresas que no se dedican a esto, de familiares, a hacerse rico, a hacerse millonario, por traer las mascarillas que no eran homologables aquí, a precio de saldo y ponerlas a precio de oro, ¿no? Y todo esto a dedo. Entonces, esta fue la respuesta, también, que se dio con el presupuesto que le dio al gobierno nacional. ... a trabajar con la policía, no instancias de la policía, fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en la residencia a saber lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, señor delgado. Que había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. No se salvaba en ningún sitio. Es que es tremendo. Es decir, más allá de la confesión, que al final todos sabíamos que es como, bueno, un triaje, que, bueno, se pueden hacer triajes cuando la situación es así, pero, como vamos a ver, es que ni siquiera se medicalizaron las residencias. No se trasladó a la IFEMA, a ese hospital de campaña, que, bueno, pues al final lo que llevaban ahí era gente leve, y gente que realmente estaba enferma, no los llevaban para luego vender el hospital milagroso. Todo el mundo sale salvo, claro, porque no llevas a nadie que esté enfermo de verdad. Entonces, perdonadme, pero aquí hay muchas fallas y luego lo de que esto pasaba igual en todos lados, de eso no hay de la China. Madrid, fijaros, no se salvaron en ningún sitio, dice Yago, dice Ayuso, como excusa para no trasladar a ancianos de las residencias a los hospitales durante la pandemia. Según Eurostat, de la Comunidad de Madrid, fue la región europea donde más cayó la esperanza de vida en 2019 y 2020. Como súper en negrita, debe ser el lugar del mundo, de hecho, creo que el número uno en esa primera oleada, donde, bueno, pues fue una catástrofe total que tiene una parte que a lo mejor no era evitable, sí, que realmente la gestión fue sin ningún tipo de humanidad y te diría que tampoco criterio médico, también. Al final, yo creo que fue también incluso propaganda de, bueno, aquí vamos a vender que en el IFEMA los que vienen aquí todos se salvan, es un hospital milagroso y tal y cual, pero claro, y ya el punto de que quienes se salvaban eran los que tenían seguro médico privado, ya es el culme que pasa. ¿Dónde está el tema de que todos morían? ¿Para qué lo vas a llevar con seguro privado si igual se va a morir? Los otros no, los otros no pueden tener un mínimo de atención médica por eso y eso, no solamente la hospitalización, sino el tema de, no sé, de los tratamientos paliativos a aquellas personas que se veía claramente que iban a morir, pero no es el caso. Bueno, a ver cómo termina la señora Ayuso. Ustedes están solo al titular y al descrito porque no tienen ni corazón ni humanidad. Principio de transposición, ustedes no tienen ni corazón ni humanidad. ¿Cómo tiene tanta cara esta señora? No tienen ninguna dignidad. ¿Qué es lo que les falta? No tienen ninguna dignidad. Es que es un, está mirando a un espejo totalmente. Dignidad. Gracias. Y luego ahí, bueno, pues toda su bancada ahí aplaudiendo. Vamos a algunos temas. Quiero poner este, este recopilatorio de varios momentos que ha hecho cintora porque hay algunos elementos de cosas que ha dicho la señora Ayuso que también creo que son relevantes en esta narrativa que ha ido cambiando históricamente. Que mucha gente mayor cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. No se salvaba en ningún sitio. En su práctica totalidad están todas medicalizadas. Mentira, está hablando de la medicalización de la residencia. Mentira, no se medicalizaron. Las residencias. No se salvaba en ningún sitio. No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Está hablando del protocolo que tiene, firma digital, que fue enviado a todo el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid y ella decía, porque era una auténtica aberración y la cantidad de muertos que provocó, decía que era un borrador que se ha filtrado. No, 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 no. Esta señora es una mentirosa que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que la mentira, es decir, la verdad le importa una mierda. Miente cuando hace falta y cambia 40.000 veces de relato que ahí va a tener el apoyo y el blanqueamiento de la mayoría de los medios nacionales, sobre todo las televisiones que es increíble, ¿no? Como si fuera una famosa, una estrella del pop. El otro día lo vimos que le echó una mano a la señora Terradillo. No le preguntó por nada de las residencias sino, bueno, pues de las preguntas que le interesaban. Incluso la vimos bailar al ritmo de la canción esta de Polonia. 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos. La gestión que realizó el gobierno de la Comunidad de Madrid con las pandemias nos puso primero con una amplia mayoría y después con una mayoría absoluta. Debe ser... ¿Cómo tiene tanta carácter, señora? ...ser juzgada en el Tribunal Supremo y la Fiscalía debe actuar. No se salvaba en ningún sitio. Y saber la verdad, por ejemplo, sobre lo que pasó en las residencias no es revanchismo contra usted. Claro. Las competencias estaban evidentemente en la Comunidad de Madrid. Había muertos en todas partes. No se salvaba en ningún sitio. Que mucha gente... Bueno, es que la señora esta, ya os digo, no tiene, creo yo, ningún tipo de escrúpulo ahí. Bueno, tendrá una casualidad con diferentes ítems, pero que Madrid haya sido el lugar de Europa donde el nivel de fallecimiento haya sido más alto tiene que ver seguramente una parte en la mala gestión. No puede ser. Otra casualidad es como lo de Almeida con... Justamente el lugar donde voy a hacer la mascleta es justo donde hay mayor diversidad en la fauna. Donde más daño puedo hacer. Bueno, pues creo que las decisiones, aunque no iba a evitar todo, evidentemente, pero... Y luego la autoinculpación de querer tapar todo, de que no haya transparencia ni de las actas de la policía, ni de las reuniones del gobierno, ni de absolutamente nada, ¿no? Y aparte, sacar dinero y provecho de ellos los familiares. En torno a todo esto, Jesús Maraña, vamos a hacer como dos partes. Una, el tema si es verdad que iban a morir de todas maneras, no. Según los datos de la propia comunidad, el 65% de las personas que estaban enfermas en la residencia y que fueron a hospitales se salvaron. Fijaos. Miserable. Miserable. Porque, además, de todo lo que comentaba Jabóis y de todo lo que se puede decir sobre que Ayuso no es médico, no es adivina, por lo tanto, no tiene ninguna base para decir cuántos residentes hubieran muerto o no si hubieran sido trasladados a hospitales, etc. Además de todo eso, es que es falso. Y cuando digo falso, lo digo con todas las letras, mayúsculas, y basándome en los propios datos oficiales de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a solicitud de Infolibre y a través del portal de transparencia, porque no hay otra forma de que los den, una vez conocidos, lo que dicen es que el 65% de los residentes que sí fueron hospitalizados en marzo y abril de 2020, el 65% se salvaron. Por lo tanto, lo que ha dicho es, además de todo lo demás, es falso. Y esto es que a mí no se me ocurre comparación alguna que se pueda hacer. Cada vez que se dice, no, pero es que esto ocurrió en todas partes, oiga, que no es verdad, que no es verdad. Exactamente lo que ocurrió en Madrid, el protocolo de la vergüenza que prohibía los traslados a hospitales, no ocurrió en ningún otro sitio. Y, en segundo lugar, pudo hacer otras cosas el Gobierno de Madrid. Pudo medicalizar las residencias, pudo llevar ancianos a hospitales, perdón, al IFEMA, el famoso Hospital Milagro, cuando solo ingresaron 23 residentes, mientras allí se ingresaban a 3.000 y pico pacientes. Eso sí, todos leves para que de verdad fuera milagro el hospital. Pero podrían haberse trasladado a residentes a ser tratados allí. Hubo otras opciones, como las tuvieron los que sí pudieron ir a hospitales privados, pudieron ingresar más en hospitales privados. No se tomó ninguna de esas decisiones. Y eso no se termina de asumir, y no se asume, además, insisto, ofendiendo a las familiares de las víctimas que murieron en residencias y despreciando la realidad, los datos y el sentido común, solo por no asumir esa responsabilidad. Y por último, tomando incluso en la peor de las hipótesis lo que dice Isabel Díaz Ayuso, al menos deberían tener la dignidad de admitir que hospitalizándolo se habría garantizado una muerte digna con la asistencia que merece cualquier ser humano. Y no ahogados en soledad. Eso es. Es que ese es el tema. Más allá de las reacciones, evidentemente, de indignación, también se hicieron memes Kill Bill, Kill 7000, me llaman Jimmy que hace memes en esta onda, pero realmente el tema es tremendo. Y fijaos porque el tema de los temas paliativos es una de las agendas principales de la derecha para contraponerse al derecho, ya que defienden la libertad, de decidir libremente que uno quiere fallecer cuando está muy mal por no tener ese sufrimiento, bueno, pues ahí siempre hay una lucha también. Ellos lo repiten mucho, de hecho, fíjateos porque aparte de todo esto lleva la mentira en sangre, decía que estaba hospitalizado, la residencia que es mentira, decía que era un borrador el protocolo, es mentira, y también decía que en Madrid no habrá nadie al cual no se le dé una muerte digna con tratamiento paliativo. Mentira. Y fijaos por qué. Yo edité este vídeo ayer después de ver esto intentando hacer un resumen de cómo yo veo más allá de la parte inicial de las mentiras que aquí también se puede ver, cómo le importa una mierda absolutamente todo hasta el punto de, bueno, pues al final sacar negocio, incluso banalizar momentos tan duros ahora cuando está saliendo todo esto de ir a programas a hacer gracia, a bailar y a hacer el tonto, ¿no? Bueno, ahí va mi resumen de la situación empezando por esto precisamente las mentiras con el tema de los tratamientos paliativos. En Madrid yo puedo asegurar a la gente que hasta el último suspiro de vida está en manos de grandes profesionales médicos que con esos cuidados paliativos hacen que no se sufra. Morías sin la compañía de nadie, sin llamar de nadie y te los encontrabas muertos por la mañana. Sí, ya no es que le diera la mano, sino que no teníamos ni siquiera un mórcido para ponerle para que se relajaran y se fueran tranquilos. Es que se morían agarrados a las barandillas de la cama intentando respirar. Que mucha gente mayor cuando iba a las residencias, a los hospitales también fallecía porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID con la carga viral que había entonces no se salvaba en ningún sitio. Hay residencias donde por haber no había ni paracetamol. Digamos que analizando esta primera parte del vídeo, pongamos que es cierto lo que dice. ¿Para qué las vamos a llevar a hospitales si van a morir de cualquier manera? Ya creo que hemos desmontado que eso no es así. Luego está la parte de los paliativos. No solamente no estaban hospitalizadas como también prometía ni también decía que no habrá ni un solo enfermo que no tendrá tratamiento paliativo. Es que morían así como habéis escuchado. Es que no había ni paracetamol en algunas residencias públicas. Y la competencia de todo eso por más narrativas que hagan a Rosa y Susana Griso son las comunidades autónomas de responsabilidad de ellos directamente. Y no solamente eso es que aquí Manuel Rico vuelve a repetir lo que no hicieron. No es ya la falta de dignidad de ni siquiera gestionar los tratamientos paliativos o de impedir con un protocolo que los lleven a hospitales a menos que tengas un seguro privado. Entonces sí entonces ya hay alguna posibilidad de que te salven. Sino sobre todo por estos cuatro puntos que repite Manuel Rico y que los ha repetido en numerosas entrevistas. En la Comunidad de Madrid se han ocurrido cuatro cosas. Aprobó un protocolo que impedía el traslado de buena parte de los mayores de residencias enfermos a hospitales y no utilizó ninguna de las tres alternativas que tenía en su mano. Ni medicalizó las residencias ni trasladó a los mayores al hospital de campaña del IFEMA ni trasladó a los mayores a los hospitales privados. En los 20 días posteriores a la aprobación del protocolo fallecieron más de 5.000 personas sin recibir atención hospitalaria. La cuestión Luego aparte recordar que el único intento de hospitalización o de dar un apoyo a la residencia fue contratar a la hija de un asesor que trabajaba en Telepisa tenía de currículum Telepisa y que estaba confinada creo que en Castilla La Mancha o en un pueblo fuera de Madrid a gestionar dos ambulancias dos equipos de ambulancias sin tener materiales sin tener presupuesto ella reconocía que estaba el protocolo y es que hasta eso en la gestión la colaboración público-privada al final es crearse empresas pantalla que muchas veces están los familiares para gestionar incluso de gente que no tiene ni idea no es ya el tema de las ambulancias de la hija de un asesor que había trabajado en Telepisa es que también empresas ganaderas o un tipo que llevaba una empresa de toros digamos del negocio de la tauromaquia amigo de la infancia de Ayuso Presidenta y Ayuso hermano Tomás Ayuso que le dieron montate una empresa y traemos mascarillas guantes que no eran ni homologables aquí en España a precio de saldo y lo vendemos a precio de oro que encima te lo van a dar a dedo entonces la pregunta de Pablo Casado sigue estando vigente el tuit del PP que no han borrado todavía y que le fue motivo de que lo expulsaran de que hicieran así los protectores de Ayuso pues para mí sigue estando vigente a pesar de todas estas brutalidades que hemos escuchado la gran pregunta es esta la cuestión es si es entendible que el 1 de abril cuando morían en España 700 personas se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas en fin yo entiendo que tenga que tenga defensores y que bueno pues ya os digo que esto evidentemente no es una cuestión ideológica sino tener un mínimo de empatía un mínimo de empatía así como lo de Gaz es que de hecho solamente un ser como ella es capaz de ir a un homenaje a las víctimas del holocausto para justificar lo que está haciendo Israel con decenas de miles de niños inocentes es que solamente una persona como ella puede hacer eso donde la empatía por el ser humano que para mi no tiene es transversal sino no sé como hay personas votantes suyas que puedan permitir esto la verdad es que yo no lo termino de entender bueno el gran Wyoming hizo esta editorial recordar que el gran Wyoming es médico de formación académica se iban a morir igual en fin pensemos un momento en lo que significan esas palabras la señora Ayuso que yo sepa no es internista ni neumóloga ni especialista en cuidados paliativos es más probablemente sus conocimientos de medicina se limiten a haberse visto todas las temporadas de médico de familia y sin embargo se permite afirmar con total descaro y en sede parlamentaria que los ancianos a los que no se les dio la oportunidad de ser trasladados a un hospital durante la pandemia se iban a morir igual eso es tanto como decir que los hospitales pues no sirven para nada más allá de que lo tendría que valorar un médico y no un político lo cierto es que no todo el mundo muere igual no es igual morir en un hospital sedado y con cuidados paliativos que morir en una habitación solo asustado y entre dolores insoportables pues sí señor Ayuso hay muertes mejores y muertes peores porque sorprendentemente los ancianos que vivían en esas mismas residencias y disponían de un seguro privado sí fueron trasladados a hospitales ¿para qué? o los que vivían en una residencia privada sí tuvieron derecho a asistencia sanitaria no murieron igual es más muchos consiguieron vivir aunque tal vez usted en el fondo tenga razón iban a morir igual porque estaban claro el 65% de aquellos que por tener un seguro privado por tener una residencia privada pudieron ser hospitalizados el 65% se salvó no todos iban a morir condenados a morir por ser ancianos por ser vulnerables o por no tener acceso a un seguro privado porque alguien decidió establecer unos protocolos en los cuales se dictaba que unos tenían derecho a salvarse y otros no ojo que esto no es una opinión mía el consejero de servicios sociales de su gobierno Alberto Reyero denunció esos protocolos como inmorales e ilegales y las propias actas de la policía municipal de Madrid recogen testimonios como el de una directora de residencia que señaló si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos pues ya ve señor Ayuso las actas de la policía dejan constancia de que esas 7291 personas no tenían por qué morir igual y hablo de la policía municipal de Madrid que trabaja para su administración en pocos días se cumplirán cuatro años de todo aquello cuatro años en los que desde el gobierno de la comunidad de Madrid no ha habido explicaciones solo evasivas excusas y cortinas de humo y chascarrillos sobre cervezas y lo bien que se vive en Madrid cuatro años en los que Ayuso ni siquiera se ha dignado a recibir a las familias de los ancianos que murieron en las residencias y que a día de hoy siguen pidiendo justicia probablemente nunca sabremos si esas personas hubieran muerto igual como afirma la presidenta de la comunidad de Madrid porque entre otras cosas se niega a hacer públicas las actas de la policía municipal pero después de escuchar sus palabras de hoy está claro que hay algo que sigue exactamente igual que hace cuatro años la desfachatez y la falta de humanidad de la señora Ayuso es que es que es tremendo no es tremendo fijaros porque vamos también a su pata electoralista ella también ha estado apoyando al señor Rueda creo que de una manera absurda ahora lo veremos pero en una entrevista en la radio dijo esto precisamente es que me cuadra me cuadra porque lo que está pasando en Argentina ahora mismo podríamos sacar algún paralelismo de la falta de humanidad de esta señora lo que está haciendo mi ley aparte de destrozar todos los valores todos los indicadores económicos está quitando los comoderos sociales está quitando los tratamientos médicos la parte de las medicinas incluso los tratamientos oncológicos y la gente está desesperada gente pobre que no que depende la vida de su hijo o su propia vida un tratamiento que no pueda pagar o que se tenga que pedir un préstamo para poder medicarse hace falta tener bueno está hecho de la misma estirpe que esta señora bueno vamos a ver la frase que hizo y uno de los ejemplos que hay miles de vídeos de testimonios argentinos de cómo están pasando esa devaluación de la moneda esa licuación de los sueldos que no vale para nada como que no vale vale menos de la mitad su sueldo que no se han subido cuando los precios se han duplicado y que está destrozando la vida de muchos argentinos pienso que el cambio en argentina el glorioso cambio en argentina que hemos defendido desde madrid para que haya sido posible el glorioso cambio de argentina que hemos defendido desde madrid y luego aquí también se salta bueno en su narrativa da igual la verdad dice una cosa que no fue así pero fijaros se ha tenido que concentrar el voto en el caso de argentina en torno a mi ley que es en realidad lo que nos jugamos nosotros en galicia con el partido popular eso es mentira aquí dice que tenemos que hacer lo mismo concentrar el voto en mi ley como hicieron en argentina no mi ley sacó el 30% de los votos fue la segunda opción más votada el peronismo masa el candidato sacó el 36% 37 no recuerdo ahora 38 entonces la otra fuerza de derecha bullri sacó el 23 24 una cosa así entonces pasan los dos primeros no es que se concentró el voto es que la ley argentina hace que los dos primeros vuelvan a votar y entonces ahí sumó creo que llegó al 56% sumó más votos evidentemente de bullrich pues se sumó prácticamente entero a ese 30% se sumó el 26 o el 24 quizás algunos más de los otros candidatos y sumó ese 55 o 56% no es que concentraran el voto que la ley argentina hace que se haga un ballotage una segunda vuelta igual que en otros países como creo que Francia aquí en Europa o la mayoría de los países en América Latina pero el tema es que esto lo dijo ayer un cuestión de electoral galega y realmente hay un montón de testimonios como este y me da igual es que lo vimos como quitó el tratamiento a enfermos oncológicos niños muchos de ellos sin ningún tipo de reparo es de locos es de locos y al final bueno pues testimonios como estos son muy habituales buen día señora ¿su nombre? Mirta Mirta ¿va a trabajar? sí ¿en qué trabaja se puede saber? empleada doméstica ¿en capital? sí ¿cuántos colectivos transporte público utiliza por día aproximadamente? tres ¿tres? de vuelta seis ¿que tiene más de 600 pesos? más no sé cómo voy a llegar ¿le paga el empleador el transporte o se lo tiene que pagar usted? no, lo pago yo ¿le aumentaron el sueldo? no no hubo aumento me da muchas ganas de llorar todo lo que está pasando tengo a mi hijo enfermo me dan la medicación ayer los voy a solicitar y me dijeron que no sabe si me van a volver a dar ¿quién le tiene que dar la medicación a su hijo señora? me da el gobierno ¿el gobierno de la provincia de la nación? de la nación ahora ¿y no le están entregando la medicación para su hijo? ahora me estuvieron entregando hasta el mes pasado pero ahora ayer fui y me dijeron me tomaron la nota pero me dijeron que no sabe si me van a dar la medicación que tengo que estar llamando tengo que esperar y él no puede estar sin la medicación me da mucho coraje muchas ganas de llorar todos los días tengo no tengo ganas de comer mucha tristeza no sé qué quiere hacer el presidente qué quiere hacer con nosotros con los pobres nos quiere matar a todos está loco es un triaje es un triaje como el de Ayuso bueno pues para qué darles de comer para qué darles medicamentos si van a morir igual que se mueran de hambre o enfermos sin tratamiento de verdad que es una auténtica una auténtica locura lo de Argentina que encima la señora Ayuso diga que esto es glorioso de remate le preocupa la situación del país al margen de la situación familiar con su hijo que atraviesa me preocupa yo ahora me tengo que hacer un estudio tengo que hacerme un estudio tengo que comprar la medicación para el estudio y me estaba diciendo el señor que sale como 60 mil pesos la medicación que tengo que tomar para hacerme ese estudio no sé no sé cómo voy a hacer para conseguirlo ¿usted tiene obra social? no tengo estoy en negro ¿va al hospital público ¿en qué hospital se atiende? en el Posada buenísimo él me dijo si yo tengo la medicación te puedo dar pero si usted viene a última hora y no tiene la medicación usted pierde el turno y mi turno es para junio tengo el turno para junio y ahora estamos febrero y no hay posibilidades de gestionar esa medicación por desarrollo social acción social no 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 ahora capital humano se llama el ministerio de capital humano no sé ahora voy a la farmacia después cuando vaya a mi casa voy a la farmacia y le voy a preguntar si puedo ir pagando de a poco y cuando termine de pagar lo retiraré si no como hago bueno cuídese adelante mucha fuerza muchas gracias bueno hay un montón de testimonios con esto porque ese cajón si te licúan los sueldos si todo sube el doble y encima te quitan el apoyo a la gente más débil lo hemos visto también aquí estuvimos analizando cómo quitaron los comoderos sociales cómo bueno están quitando tratamientos la parte están debilitando la sanidad pública no tiene buena pinta no sé ojalá y vaya todo mejor pero bueno como la señora Ayuso no sé si este es el ejemplo de ella la verdad que hay ciertos paralelismos con la manera de hacer triaje si van a morir bueno porque se muera para qué nos vamos a preocupar bueno pues me parece lo mismo pero bueno también ha estado en campaña y no sé yo que estoy en una zona en Extremadura con mucha riqueza medioambiental silvestre y que sé el daño donde se ha donde se han plantado eucalipto en Galicia yo creo que también se ha hecho mucho daño al medioambiente y fijaros podía haber nombrado cualquier otro árbol pero literalmente dijo quiero saber que cuando tenga la suerte de pasear entre montes de eucalipto entre miradores lo sigo haciendo en mi casa en Galicia bueno no sé si será el mismo asesor que confejo que dice estas tonterías pero el daño que le han hecho a bueno a todo menos a los empresarios que a lo mejor lo han plantado no sé si explotan explotan eucaliptos antes se hacía papel no sé si ahora es igual hay empresas que hacen papel importantes en Galicia pero que medioambientalmente es un auténtico desastre y la gente de Galicia lo sabe bien igual como la gente de Extremadura o en aquellos sitios donde haya destrozado el suelo y la arboleda que hay alrededor porque se chupa todo el agua que hay en el subsuelo y deja sin vida prácticamente al resto aparte que acidifica el suelo bueno es una auténtica desgracia fijaros lo que dijo en campaña electoral para apoyar al señor Rueda quiero saber desde luego que cuando aterrice en la bahía de Vigo espectacular entre bateas o ríos o tenga la suerte la inmensa suerte de pasear entre montes de eucaliptos entre miradores quiero saber quiero tener la certidumbre de que lo sigo haciendo en mi casa en Galicia claro es como lo quiere dar como lo quiere romantizar dando paseos por bosques de eucaliptos bueno pues lo que te puede pasar es que se te queme la ropa que te caiga la resina esa ácida que tiene y que no es muy agradable un paseo por bosques de eucaliptos pero vaya podría haber puesto otro ejemplo pero bueno por lo que sea no termino Bahía de Vigo si has dicho la Bahía de Vigo no sabe ni dónde está Galicia bueno vemos que Feijó le pasa lo contrario cuando sale de Galicia no sabe confunde las ciudades las comunidades autónomas bueno vamos a a ver el resumen de este acto con la señora yo soy el señor Rueda vengo del futuro y os puedo contar lo que va a pasar vengo del futuro y os puedo contar lo que va a pasar lo público no es para todos es para mí lo público para mí para mi negocio bueno y para tu hermano y los negocios de tu hermano también para mí negociado desde lo público para expulsar a todos los demás y mantenerme expulsarlo o matarlo ¿por qué no? eternamente creando esos falsos problemas lo público en fin señora Ayuso repitiendo la misma narrativa todo todo el rato y gracias Isabel por hablar tan claro siempre por explicarnos por explicarnos en fin bueno ese es un poco el resumen para acabar bueno pues la verdad es que es un tema delicado y que es jodido ¿vale? pues acabar bueno con la ironía que nos tiene acostumbrado Nico Ordóz Goiti que hace las tiras esta llega con listas a terceros la revista de quienes defienden la revista de morirse sin asistencia sanitaria de 7.921 personas ni lista a terceros ser o no ser spoiler si no tienes seguro privado es la B no ser pobre conoce este sencillo truco para vivir muchos años en Madrid se respira libertad oxígeno no tanto cañas toro Mario Vaquerizo descubre todo lo que puedes disfrutar en Madrid si no estás muerto educación sanidad no morir de forma agónica y dolorosa si es que lo quieres todo si te vas a morir igual pues ya está pues nada ahí ahí lo tenéis a esta estrella pop de medios como Ana Rosa bueno Ana Terradillo ya vimos como le hizo la entrevista masaje y que yo creo que en gran parte hay dos elementos que mucha gente no entiende que como alguien así tiene un apoyo electoral de esa manitud yo creo que una no única evidentemente es el apoyo mediático que le sirve de mediático y empresarial porque no es nada menor el apoyo de personas como el señor Aznar o el señor sobre todo Florentino Pérez pero hay otro elemento que ejecuta muy bien las recetas del trumpismo como distraer con cuestiones que no tienen ningún sentido llamar siempre la atención al final bueno que estemos hablando de ella al final es una manera en los tiempos de la industria de la atención esto claramente lo hace Milley lo hace Trump y eso bueno incluso en el marketing digital para poder vender aunque tu producto sea una mierda la parte más importante es llamar la atención el sistema AIDA es llamar la atención generar interés generar deseo y finalmente bueno pues realizar la venta de tu producto entonces claro si ya la primera parte en el embudo en la parte del embudo de ese proceso empresarial de ventas bueno pues llamar la atención ya estás ganando parte de la partida entonces bueno esa es una de las claves y que vaya la bolita está aquí o aquí pues eso yo creo que de hecho vamos a terminar con ese vídeo que yo creo que resume un poco sensatez y la inhumanidad ¿no? tener a gente que da su vida por los demás en esas condiciones esto nos tiene que hacer replantear desde luego qué estamos haciendo hay que endurecer sin ninguna duda todas las penas contra el narcotráfico nada al lado de las drogas es bueno ya la bolita está aquí bolita 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 ¿dónde queda la bolita? ahí estás que no te das ni cuenta pues eso bolita bolita bombas de humo por aquí por allá venga la bolita esta bolita bolita ya la bolita está aquí bolita 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 ¿dónde queda la bolita? ahí estás que no te das ni cuenta bolita bolita esto como usa el principio de transposición dice que la izquierda hace eso y que es lo que ella hace como lanzar diferentes bombas de humo es decir la bolita está aquí y por el otro lado hace otra cosa en fin pues nada la bolita la bolita la señora Ayuso en fin la verdad es que no mi umbral de soportar inmundicia y inhumanidad con esta señora vamos me supera no admito esa falta de humanidad y ese exceso de cinismo y de soberbia que es impresionante pero bueno la democracia la democracia y hay que aceptar los resultados y es la presidenta y bueno le pagamos nuestros impuestos para que luego le dé dinero al señor Negre y al señor Vito Quiles para que nos alegre la vida y bueno adornadas por sus bulos y su constación de movimientos del campo etcétera así que bueno es lo que tenemos y hay que aceptarlo así pero bueno por lo menos desde aquí no nos resignamos por lo menos a criticar o a dar nuestra opinión sobre todo ello llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su cinismo o a dar nuestra opinión o a dar nuestra opinión